Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud y emocional. Cierra suavemente los ojos y siéntate o acuéstate en una postura cómoda. Tómate un momento para relajar tu cuerpo y tu mente. Respira. Imagina que estás en un lugar especial en medio de la naturaleza. Puedes sentir la brisa suave del aire en tu piel. Y escuchar el agua correr de un río cercano. Date permiso de sentir gratitud por este espacio. A medida que respiras, siente cómo la gratitud comienza a llenar tu corazón. Imagina que esta gratitud es una luz dorada que brilla desde tu pecho. Con cada inhalación, esta luz dorada crece más brillante y se expande a tu alrededor. Siente cómo esta luz te envuelve, llenándote de una sensación cálida y reconfortante. A medida que continúas respirando, piensa en otras cosas por las que estás agradecida. Pueden ser personas, experiencias, oportunidades o simplemente momentos de alegría. Visualiza cada una de estas bendiciones como pequeñas estrellas que aparecen en el cielo nocturno sobre ti. Cada estrella representa algo por lo que sientes gratitud. Siente cómo esta noche estrellada de gratitud se expande infinitamente, abarcando todo lo que puedes ver. Te das cuenta de que hay innumerables razones para estar agradecida en tu vida. Disfruta de este momento de aprecio y gratitud. Siente cómo la energía de la gratitud te llena por completo. En este momento, sonríe y repitamos juntas, Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida cada lunes y jueves en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok como arroba medita conmigo cast. O puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.